Lo siento, tengo malas noticias. ¿Está todo bien? Es mi esposa, mi bebé. El parto terminó, fue normal, pero el bebé nació con un defecto. ¡Oh, Dios! Nació con genitales anormalmente grandes. Y su vida corre peligro. Lo estamos monitoreando. Doctor, si me permite, ¿qué tan grande es? ¿El peligro? No, no, su... ya sabe, su pene. Ah, tiene 16 centímetros. ¡Wow! No está nada mal, ¿sabe? Sobre todo por ser bebé. Es muy grave por ser bebé y mide la mitad de su cuerpo. ¡Ese es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Mi hijo! Pero el tema es que es una situación grave con efectos de larga duración. Somos optimistas, pero no sabemos cómo afectará su crecimiento y desarrollo. Es que, doctor, lo siento, lo siento. Volviendo a lo de la medida, ¿era estando blando? Ah, es... está blanda. Entonces va a ponerse más grande cuando... ¡Lo siento! ¡Solo intento entender esto! Entiende que hablamos de un bebé, ¿no? Su bebé. Sí. Que corre peligro. Lo sé, es malo y bueno. Es un poco bueno y malo, sobre todo, pero... pero... Oh, bien, tenemos unas radiografías. Oh, oh, es gigante. Tragedia gigante. ¡Oh, no! ¡Mi bebé! ¿Puedo quedármelas? Señor, la vida de su hijo corre peligro. Doctor Chase, ¿a quirófano? Doctor Chase, ¿a quirófano? Bueno, mire, obviamente estoy muy estresado e intento encontrar algún consuelo o algo así, doctor, ¿me entiendes? Puedo preguntarle con toda seriedad, ¿qué posibilidades hay? No, no, la mortalidad... De que siga creciendo y en grosor también, ¿no? Hemos hablado de eso. Tiene el pene como un lápiz. Tiene el pene finito porque no quiero que mi bebé tenga el pene como un lápiz. ¡Sería una vergüenza! Nunca le he dicho esto a nadie, jamás, pero... pero no debería ser padre. Doctor, permítame... preguntarle algo más. ¿Es... es más grande que la suya? ¿Qué, qué sí? Es más... sí.